¡Aceptémoslo! ¡La vida es una locura! Es por eso que hoy en día puedes encontrar un seguro para todo. Tu casa, tu carro, tu teléfono, incluso cosas que no usas, como esa plancha que compraste alguna vez y nunca utilizaste. A pesar de que puedas asegurar todo, posiblemente estés olvidando lo más importante. ¡Tú! Teniendo un seguro de salud tan asequible es súper importante. Te mantiene saludable y está ahí cuando más lo necesitas. En un accidente, una emergencia o cuando estás enfermo. Además, significa que puedes ver doctores y especialistas cuando los necesites. ¿Recuerdas esa irritación que tuviste después del camping? ¡Yuuuh! Puedes personalizar tu plan a tus necesidades para que sea asequible y que no te cueste un brazo o pierna. Incluso puedes comprar planes de salud con características importantes para ti y compararlas con otros planes. Así podrás escoger la opción más asequible. Ve al New York State of Health, el mercado oficial de planes de salud, y encuentra un plan económico y de calidad que cumpla tus necesidades. Para más información visita nuestra página web, llama a nuestro centro de servicio al cliente, o visita a un asistente en persona el cual puede ayudar a inscribirte en un plan. ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Gracias! ¡Gracias!